Radio Rincón Patrimonial Chileno Enigmas Misterios Fantasmas Crímenes La historia oculta de Chile y el mundo Radio Rincón Patrimonial Chileno Buenas tardes, hoy nos encontramos con el historiador urbano Juan Núñez Día 13 de mayo del año 2016 Justo se celebra la procesión del señor de mayo El mismo día que ocurrió el terremoto del año 1647 Y para eso tenemos a este gran historiador que nos va a contar detalles de esta historia Bueno, partiendo un poco con la historia Vamos remontando al año 1647 en una ciudad especial Porque era una ciudad chica que tenía, no sé, casi dos mil habitantes Y en la noche, tranquila noche de invierno, ya casi invierno, empezó a temblar Dicen, dicen las crónicas que el temblor duró lo que se demora en rezar tres creos y un padre nuestro Algunos dicen que un poquito más, pero fue tan fuerte Fue tan fuerte que no dejó nada en la ciudad Lo único que quedó en pie fueron algunas casas, parte de la iglesia de San Francisco Y lo demás en el suelo En relación a la historia que nos relata Benjamín Vicuña Maquena En uno de sus libros más conocidos, Los Lipsperger y La Quintrala ¿Qué relación tendrían los Agustinos con la familia de La Quintrala y Los Lipsperger? Bueno, como eran ellos vecinos, el solar de La Quintrala que estaba en lo que es, actualmente, estado de 2015 Ellos tenían una relación muy especial porque toda la familia de La Quintrala, en este caso, la familia de Los Ríos Le daba muchas limosnas, se portaba muy bien con Los Agustinos Entonces, ¿qué pasa? Que con el terremoto lo único que queda en pie es una muralla donde hay dos crespones Y el Cristo de Mayo Con esto, el Obispo Villarroel, ve la imagen, viendo que estaba la tendalada por todos lados Toma el Cristo y lo saca a pasear por la ciudad Más que un paseo, es como una procesión Como para que la gente vea que el Cristo se salvó y el Señor está con nosotros Ocurrido esto, se dice, dice el libro, de que como no tenían, estaban reconstruyendo la iglesia de La Quintrala La imagen fue entregada a la familia de Los Ríos porque no había espacio donde guardarlo Y ahí es donde llega a mano de la famosa Quintrala Obviamente que ella hacía y deshacía y después iba a confesarse con el Cristo Hasta que un día le vino toda la tontera, como se dice, y lo echó por la ventana Dicen, dicen que ella había exclamado que no quería, que a los hombres no les gustaba Que a los hombres lo miraran feo, por eso lo echó Donde mandó uno de sus esclavos a que lo tirara por la ventana Y ahí los padres de Agustín no se dieron cuenta de esta situación Y se quedaron de nuevo con ella Don Juan, ¿existiría realmente una diferencia entre el libro Los Líperger y La Quintrala Y lo que luego relata Magdalena Petit? Magdalena Petit se basa en el libro de Vicuilla y Maquena ¿Y la destroza? Es que ya Vicuilla y Maquena ya la destrozó ella Entonces ella va y toma esa información, ella se basa en el libro de Vicuilla y Maquena Para crear su novela Es más, es distinto porque el libro de Vicuilla y Maquena es un estudio Es un compendio de todos los casos judiciales que ella estuvo Más toda la historia de la familia, sus descendientes y sus predecesores Mientras que el libro de Magdalena Petit es una novela histórica Que se basa en la vida y obra y la mala obra de Doña Catalina Como última pregunta Don Juan, para no quitarle más tiempo Nosotros sabemos que usted es un hombre muy ocupado ¿Qué cambios ha tenido la procesión desde que usted la sigue? A quizás lo que vamos a ver hoy día ¿O se ha mantenido igual durante el tiempo? La procesión casi siempre se mantiene igual En los últimos años ha habido mucha remodelación en la Plaza de Alma Porque el punto obligado de la procesión es la Plaza de Alma Es remendando esa noche que el Obispo Villarroel Toma al Cristo y lo lleva a la Plaza Y allá se celebran las mesas porque no había nada Lo único que quedaba era la parte de la Iglesia de la Merced también Entonces, en los últimos años han habido cambios en la Plaza Han habido remodelaciones Por ende, se ha suprimido esa instancia El año pasado, cuando ya se abrió con las últimas remodelaciones Se hizo el rezo Que es un rezo muy impactante ver el momento Porque todos los que van en la procesión Rezan al mismo tiempo Y eso es algo bien importante Muchas gracias Don Juan Por brindarle un poco de su tiempo Esta ha sido una de las tantas entrevistas Que le vamos a realizar a Don Juan Sobre la historia de Santiago Todo un experto ya que ustedes lo conocen Desde un par de capítulos anteriores Muchas gracias por todo Nos vemos en otro capítulo Radio Rincón Patrimonial Chileno Enigmas Misterios Fantasmas Crímenes La historia oculta de Chile y el mundo Radio Rincón Patrimonial Chileno